Por el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2024, el Sporting Sal perdió por 6 a 1 frente al Olgo y Rey de Bolivia en el Estadio Municipal del Alto. El partido ya analizamos en el video que sale arriba, pero iremos que en un primer tiempo aceptable los rimenses sigan empatando con los goles de Weisley Tarque y Martín Cauterucho. En un partido complicadísimo, a más de 4.000 metros de altura, sin embargo con poco fútbol, pero sí sabiendo usar su factor geográfico, los bolivianos le metieron 3 goles en los primeros 9 minutos del segundo tiempo en pies de Dorni Romero, Robson Mateus y Héctor Cuella. De esto nunca se levantó el equipo celeste totalmente desdibujado y si bien tuvieron algunas aproximaciones, no fue un rival para los altiplánicos que olearon la sangre de los peruanos y se fueron a por más goles. Tanto así que vino la humillación con las anotaciones del mismo Dorni Romero y Moisés Paniau, para colmo y males se irían expulsados Ignacio y Leonardo Díaz de pésimos partidos en el equipo bajo puntín. Tras esta vergonzosa noche para el fútbol peruano, los celestes tratarán de hacer algo inédito, dar la vuelta a una llave de eliminación directa en Copa Libertadores en la que se perdió por diferencia de 5 goles en la ida. Y si en el año pasado el Sport de Instal emitió 5 al Nacional de Paraguay, se ve bien complicado que puede pasar a la cinta ronda, por lo que encima si este fin de semana los bajo puntinos no ganan en Trujillo al Manucci. La continuidad del técnico brasileño Enderson Moreira estará siendo evaluado en la Florida, porque el proyecto de Cristal también incluía llegar a una fase de grupos de Copa Internacional, por lo que el entrenador brasileño podría dejar a la Florida sin encontrar respaldo de sus jugadores, la directiva y sobre todo los resultados. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Gracias!